Hola amiguitos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión no soy Chris, soy Marlene del canal MC Guildrao y tengo secuestrado por este momento el canal de Chris, holis. Sean bienvenidos a la Spooky Week, la semana Halloweenesca de Chris y MC. Estamos en el cuarto día de esta serie de videos de Halloween, esperamos que lo estén disfrutando, como habrán leído en el título del video, dibujando a MC siendo MC o algo por el estilo tiene que decir, mientras vemos el proceso del dibujo les iré contando cositas y de que trata esta idea y como salió y así. Por cierto la foto con la que he empezado es una foto mía, no se asusten, la cual iré deformando para hacer el dibujito, seguramente no todos tienen Instagram o se perdieron el en vivo donde Chris y yo nos estuvimos maquillando. Teníamos la idea de maquillarnos, sacar la foto de referencia y listo, pero yo y mis grandiosas ideas y Chris que siempre me sigue el rollo. Un día le dije, Chris y si nos maquillamos en un en vivo de Instagram para hacerlo más interesante y divertido, ¿eh? ¿Qué dices? Y ella dijo que sí, tenía que decirme que no, pero me dijo que sí otra vez. La verdad es que no nos sabemos maquillar, así que fue un tanto de experimentar y reírnos del super fail. Creo que fue divertido y así pasamos el rato con ustedes en el en vivo. Cuando yo apenas llevaba una ceja, bueno en realidad media ceja, Chris ya casi terminaba y me sentía presionada porque yo iba bien lento. Hasta alguien lo comentó, dijo que yo iba lento y pues sí. Y yo intentando apurarme en realidad, no es un maquillaje de terror, brujita fashion que mira videos de YouTube de maquillaje pero no sabe cómo hacerlo bien. Porque terror no tiene nada, no es mi cara yo creo, pero detalles. Y pues ahí estuvimos una hora en vivo más que nada esperando a que la MC, o sea yo, terminara de maquillarme. Chris terminó súper súper rápido así que ella estaba leyendo los comentarios que decían. Y yo estaba en modo concentración máxima full para poder terminar. Aparte soy de las personas que no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Solo puedo concentrarme en una porque si no siento que no estoy haciendo las cosas bien y aparte tengo mucha paciencia para hacerlas. O sea, bien tranquila, lenta. Al inicio cada una se dibujaría en su propio canal, pero Chris sugirió la idea de pues intercambiar canales para hacer esto un poco más dinámico y así. Por si no me conocen, hola soy Marlene del canal MC Guildrau. Me gusta dibujar chicos lindos, no sé dibujar manos. Y pronuncio la CH como SH por el acento que tengo, no lo hago a propósito. Mucho gusto, síganme en mi canal. Yay, gracias. Hablando del dibujo que estamos viendo, al principio quería hacer un boceto en mi estilo, pero pensé que sería genial trabajar arriba de la foto. No sé si conocen a este artista llamado Ross Trauss. Tiene canal de YouTube, pero ese habla inglés por si les interesa. Tiene buen contenido, se me hace muy creativo. Ah, pues él hace ilustraciones partiendo de fotografías. Por ejemplo, algunas veces les toma fotografías a sus amigos y las transforma en personajes de Disney o lo que él quiera. Es muy divertido ver el proceso de sus dibujos, la verdad lo hace ver muy fácil, pero la realidad es que entre más fácil se vea, es más difícil. Pensé que sería genial intentar hacer esa técnica. Es por eso que la fotografía inicial de mí la modifiqué para que tuviera rasgos más bonitos, porque debo hacerme el paro ya que estoy en esto, ya que me estoy dibujando. El estilo que me gusta a mí es anime semi-realista, es por eso que intenté dejar las facciones más o menos en ese estilo, licuando la fotografía, cortando y pegando partes para moverlas. Cuando ya tenía según la cara modificada a mi gusto, ya podía empezar a pintar sobre la fotografía. Debes intentar ponerle tu estilo y no simplemente recalcar el dibujo, porque de esa manera te quedará idéntica a la foto y no queremos eso. Por eso deformamos la fotografía al inicio para no terminar con dos imágenes iguales al final. Me puse a darle pinceladas, seleccionando tonos de color y mezclándolos para que poco a poco la fotografía de base se fuera perdiendo. Siento que me hubiera resultado más fácil no haber utilizado esta técnica, no sé, pero me estaba arrepintiendo después de una hora de estar dibujando. Dije, creo que no está quedando bien, se me dio mal, no tiene forma esto, pero le di una oportunidad. Siempre está ese pensamiento que te dice, al final se va a ver mejor, tú síguele. Y pues le seguí para ver cómo quedaba. En este caso que utilicé una fotografía, no hay problema, me doy créditos a mí misma por ser la modelo entre comillas y no me puedo autodemandar así que todo va bien. Si les gusta esta técnica o se les hace llamativa, intenten utilizar fotografías tomadas por ustedes mismos por este pequeño detalle de los derechos de autor y porque ahora funan por todo. Y lo más importante es darle tu estilo para que se note que es tuyo y no parezca otra fotografía realista más. Es un poco de información que espero les ayude de algo. El tiempo pasa tan rápido que ya estamos en el videíto 4, ya solo quedan 3. Esta idea loca de la semana Halloweenesca pronto terminará. Y se preguntarán al otro día si fue un sueño todo, pero pues no. Ahí van a estar los videítos en una lista de reproducción para que los vuelvan a ver después. Denle amor a los videítos de Chris y míos para que el otro año, o no sé cuándo pero que se nos ocurra hacer cosas así de nuevo. No olviden dejar su like para que YouTube nos recomiende y podamos gobernar el mundo con monos chinos deformes. Gracias. Y qué más les podría contar. No sé si lo habrán notado, pero ambas tenemos un sombrerito de diferente color. El de Chris es de color naranja y el mío moradito. De hecho, Chris dibujó esos mismos gorritos en los shibis que ella hizo. Se supone que cada una es una brujita con su sombrerito diferente. Siento que yo sería la brujita Darks introvertida y Chris la brujita toda animada, brujita de otoño, no sé. ¿No les pasa esto de que no les gusta dibujarse a sí mismos? ¿O sienten que no pueden hacerlo bien porque creen que están abusando de sus habilidades artísticas para dejarse bien kawaii, bien lindos? En mi caso, ¿son contados los dibujos en los que yo misma me he dibujado? No sé, no me gusta, pero sí me gusta ver cómo otros me dibujan en su estilo. Aunque igual te hacen el paro haciéndote más kawaii, más bonita. ¿No les pasa lo mismo o tienen ese pensamiento? No, no más a mí. Bueno. Y hablando del proceso del dibujo, este lo iba haciendo en una sola capa para poder mezclar todo bien y que la fotografía y las pinceladas que yo daba se mezclaran muy bien. Solo cuando haría algún cambio del que me pudiera arrepentir, creaba una copia nueva de lo que ya llevaba por si las dudas. Y simplemente borrar la capa nueva si no me gustaba. Normalmente hago eso, por eso se ven varias capas iguales, pero solo es un sistema de seguridad por si arruino algo. Al final, cuando creo que ya tengo el dibujo listo y quiero cambiar los tonos del dibujo, también hago lo mismo. Creo capas del dibujo para ver variaciones y si no me gusta, solo borro y conservo el original. Es que luego de tantos cambios o intentos de conseguir nuevos tonos, uno termina arruinando los colores y ya no sabes cómo regresarlos a la normalidad. Es mejor tener copias para arruinar que trabajar directamente sobre tu dibujo original terminado. El Ctrl Z no siempre te puede salvar ya que tiene un límite. Recuerden eso, crear copias cuando no están seguros de algo por si las dudas. Dibujante precavido, vale por dos o por muchos. Y ahora los dejo con un minutito de música de fondo mientras vemos cómo me hago el paro a mí misma y me dejo más bonita. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el dibujo ha quedado listo. Una brujita que no da nada de miedo y siguió un tutorial de maquillaje en YouTube. Decidí no dejarle los lentes porque se miraría como una brujita muy intelectual y la poca maldad que hubiera tenido se iba a ir con los lentes. Entonces, quise darle un acabado con texturas para darle un toque extra al dibujo. Creo que no quedó tan mal para haber deformado una fotografía. Intenté hacerlo en el estilo que manejo para que, pues, si pareciera que es un dibujo mío y no una foto igual mal calcada de mí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? ¿Me hice mucho el paro? Sí, lo sé. Espero que se hayan divertido escuchándome en el canal de Cris. Fue divertido estar aquí y vayan a darle amor a su videíto que está en mi canal. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Cualquier duda o sugerencia, déjenselo saber a Cris en los comentarios porque yo ya no voy a estar aquí. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video de Cris y mío. Nos ayudaría mucho si comparten nuestros videos y... ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!